¡Suscríbete al canal! Ha llegado el momento en T13 Noticias para que hablemos de la pandemia. Mucha atención porque las autoridades de salud aún no han actualizado las cifras. Recordemos que esto es algo que ha ocurrido en varias ocasiones en nuestro país. Las autoridades de salud por lo general van actualizando las cifras cada 24 horas. En este caso estamos presentando en pantalla la última actualización presentada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que hace referencia a lo ocurrido en suelo guatemalteco el lunes 9 de mayo del 2022. Y mucha atención porque esta ha sido prácticamente la constante en estas últimas semanas. Cerca de 10 mil hisopados diarios, en este caso 9 mil 261 personas que se acercaron a realizar la prueba. La segunda casilla que nos muestra la cantidad de nuevos casos apenas en 24 horas. 703 nuevos casos, si lo indicamos, ha sido prácticamente lo que ha ocurrido en los últimos días. Muy cerca incluso de los mil casos cada 24 horas. Mucha atención a la tercera casilla porque continúa preocupando esa situación, amigo televidente, que más personas continúan falleciendo a causa del COVID-19. El cero hasta abajo de la pantalla que nos muestra que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas. La situación general del COVID-19 se encuentra de la siguiente manera. También atención a la pantalla, amigo televidente, porque vamos a mostrarle justamente las cifras y la situación general en nuestro país. 2 mil 150 casos activos del nuevo coronavirus. Esta cifra también se ha mantenido en los últimos días. La segunda casilla, en la parte de arriba, nos muestra la cantidad de casos que se han registrado en nuestro país desde el inicio de la pandemia, desde que finalmente el presidente de la República confirmara ese primer caso el 13 de marzo del 2020 hasta el lunes 9 de mayo del 2022. Las autoridades de salud han contabilizado 850 mil 255 personas que se han contagiado con el nuevo coronavirus. La siguiente casilla nos muestra la cantidad de personas que afortunadamente se han recuperado del virus, aunque recordemos que siempre quedan las secuelas. 830 mil 386 personas se han recuperado, pero vea usted la cifra de víctimas mortales. Es lamentable y estamos muy cerca de llegar a la barrera de las 18 mil personas fallecidas a causa del COVID-19. Vamos también a actualizar la situación de la vacunación, ese proceso de vacunación que continúa en suelo guatemalteco. Recuerde que cada noche hacemos el llamado e insistimos en que usted obtenga el esquema completo de vacunación. Tiene usted ya las cifras en pantalla. Le vamos a dar lectura. La primera casilla hace referencia a la cantidad de personas que ya han sido vacunadas con esa primera dosis, 8 millones 164 mil 14 personas. En la segunda casilla hablamos de las personas que ya cuentan con las dos dosis, 6 millones 158 mil 532 personas. A la mitad de la tabla, justo la tercera casilla, nos muestra la cantidad de personas que han sido ya vacunadas con la dosis de refuerzo. Es decir, que cuentan ya con tres vacunas, 2 millones 771 mil 251 personas. La cuarta y penúltima casilla nos muestra la cantidad de personas que ya han sido vacunadas con esa segunda dosis de refuerzo, 24 mil 226 personas. Y la última casilla finalmente nos muestra la cantidad de dosis que se han administrado en suelo guatemalteco desde que ha iniciado este proceso de vacunación. Hablamos de 17 millones 118 mil 23 vacunas que han sido administradas. Recuerde que este proceso continúa, es apto para menores de edad, incluso desde 6 años en adelante. Para las dosis de refuerzo, incluso para esa segunda dosis de refuerzo, recuerde que es importante también tener el aval de su médico, ya que no todas las personas son aptas para recibir esa segunda dosis de refuerzo. Pero de esta manera continúa entonces avanzando este proceso de vacunación en nuestro país. 17 millones 118 mil 23 vacunas han sido administradas hasta la fecha. 18 millones 118 mil 23 vacunas han sido administradas hasta la fecha.